¿Qué opinas de mis bolas? Bendice mis bolas. Bendice mis bolas. Oye, ¿cómo estás? Muy bien. Luces como de dos toneladas. ¿Qué te trajo aquí? Joey, el viernes 25 aposté con Sally. Nunca oí esa. ¿Nunca oíste esa? Nunca oí de ella. ¿Qué rayos es Sally? Ah, Joey, por favor, somos amigos. Dejemos la basura, ¿sí? Bueno, Jimmy, aquí tienes buenos amigos, ¿sí? Maravilloso. Creo que ahora puedo recordar. Lo que faltaba a ese es una basura. Cierra la boca. Oye, el viernes es un día ocupado. Un error se comete, ¿sabes? No hay problema, no hay problema. Muy bien. Yo también olvido, a veces. Muy bien, tomemos un trago. Perfecto. Sí, tomemos un trago. Jimmy y Tony terminen el juego. ¿Quién invita? Yo. Vengan acá. Oye. Toma una cerveza. Adelante. Tengo escocés. Tengo garganta. Oye, ¿dónde conseguiste este sombrero? ¿Te gusta? 25 dólares. Es de Dobs. ¿Y tus zapatos? Me costaron dos dólares. ¿Por qué no le bajas a la rocola? No oigo nada. Oye, a las chicas les gusta ese volumen. ¿Chicas? ¿Llamas chicas a estas arañas? No conoces a las chicas. Oye, oye, ¿qué le pasa a este chico? Ey, no me pasa nada. Estoy bien, amigo. Cierra la boca. Me lo dices delante de este idiota. Ya estuvo bien. No voy a invitar. No voy a invitar. ¿Y hoy? ¿Por qué? Solo vamos a tomar un trago. No voy a invitar porque este chico, este chico es un pobre morro. Pero yo no dije nada. Yo no invito a morros. ¿Un morro? ¿Soy un morro? Sí. ¿Qué es un morro? ¿Un morro? ¿Qué es un morro? No lo sé. ¿Qué es un morro? No puedes llamarme morro. No puedo. ¿No? Esto es un morro. Oye. Venga, vamos. ¡Suéltame! Tengo mal a mi mano. ¡Mi mano! ¡Suéltame! 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 ¡No lo dejen! ¡Fuera! ¡Está tranquo tú! ¡Hay un любовro hermoso! ¡Deber que merecido! ¡Ya! ¡Fuera eso! ¿Qué te pasa, Joey? ¡Nárgate! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Puéstalo! ¡Levántense! ¡Sepárense! ¡Tranquilos! ¡Basta! Oficial, ¿me da mi sombrero? No. ¿Puedo llamar a mi mujer? No. ¿Qué traes aquí? Es un cortaúñas. Es un cuchillo. No. ¡Esto es un cuchillo! No, es que traigo un palillo y... Davis, Davis, esto es embarazoso. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Davis, eh?